¿Qué es la prevención? Hay varias formas de lograr una buena salud digestiva. Con una dieta equilibrada, fruta en fibras, frutas, verduras y un bajo consumo de alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares y grasas. Si tenés algún síntoma, como alteración del tránsito intestinal o sangrado digestivo, consulta a tu médico, quien te realizará una correcta valoración. En esta fecha, la prevención es la clave. ¿Y vos? ¿Cómo cuidas tu salud digestiva?